A más de 19 meses en el poder, el gobierno del estado que encabeza la gobernadora Laida Sanzores San Román no cuenta con un programa estatal de vivienda, pese a que existe un importante rezago en este rubro, reconoció la oficina de la gobernadora, que preside Armando Toledo Hamid, quien además manejará un proyecto de riego agrícola. Han transcurrido más de 570 días que inició la administración estatal y apenas la gobernadora Laida Sanzores ha instruido la creación del programa de vivienda estatal, señala un comunicado difundido por la dependencia a cargo de Toledo Hamid. Admiten que Campeche registra un rezago histórico de vivienda, pero el gobierno del estado no había considerado este rubro entre sus prioridades, pues ni siquiera contaba con un programa estatal que atendiera estos temas y solucionara la problemática que registra, a través de un trabajo conjunto de planeación de una estrategia entre las dependencias para abordar de manera efectiva la demanda de vivienda en el estado. En el comunicado de Toledo Hamid, señala que ya comenzaron a trabajar en el escritorio en la construcción de un programa estatal, que será coordinado por la Oficina de la Gobernadora y no desde la Comisión de Desarrollo de Suelo y Vivienda, como organismo responsable de las políticas públicas en esta materia. Los integrantes de la Oficina de la Gobernadora tuvieron reunión con diferentes actores clave en el ámbito de la vivienda en Campeche, cuyo objetivo principal fue planear una estrategia de trabajo conjunto entre las dependencias para abordar de manera efectiva la demanda de vivienda en el estado. El programa de vivienda estatal busca atender las necesidades de las familias campechanas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o rezago. Presumieron. Por otra parte, el exsecretario de Desarrollo Rural en el sexenio pasado y agroempresario con fuertes intereses en negocios agroindustriales, también amplió sus tentáculos como titular de la Oficina de la Gobernadora para desplazar a Ramón Ochoa Peña, como titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a fin de controlar y ejecutar el proyecto de riego que pretenden implementar por este gobierno. En otro comunicado, se informó que sin la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, personal subalterno y colaboradores de Toledo-Hamid, se reunieron con César Romero, encargado de la delegación de Semarnat en Campeche, y Mestigel, representante de Semavixe, para analizar las áreas susceptibles de aprovechamiento para la agricultura y el manejo agroforestal en el estado con el fin de explorar la posibilidad de utilizar estas áreas en el proyecto de riego.